¿Qué tal saludines y no saludines? ¿Cómo están? Espero se encuentren bastante bien porque nosotros emocionados ya vimos que en las máquinas, bueno eso dicen en redes, que ya hay muñelocos del Super Bowl y pocos lo sabrán, quizá muchos lo saben, soy bastante fan del fútbol americano, de hecho hasta me traje el ofme. Pero vamos a ver amigos, vamos a ver cuántos peluches podemos sacar el día de hoy y si va a ser una buena cacería. Sin más recuerda que esto es Wood Arcade, así que vámonos de cacería. Estos son mis muñelocos y Squishmallow y gracias a tus consejos me gané este Squishmallow. Saludos desde Ciudad del Carmen y vámonos de cacería. Ya amigos, finalmente regresamos a las cacerías y vean nada más lo que no vimos en Navidad, una máquina llena de minis ya en pleno enero, repito, en todo Diciembre solo vimos una vez navideño. Pues ustedes lo vieron, ¿para qué les mentimos? Y la verdad no es tan fácil, tienes que sacar unos dos para que los demás se pongan fáciles, pero la cosa tinta bastante bien. Ok, hubo pequeña clavada, pero Cali a la primera, tu regreso es a la primera, el regreso de Cali es un buen a la primera. Venga Cali, no manches, aquí puede pasar algo hermosísimo amigos. Y vean nada más, prácticamente todo se acomodó, o sea no se acomodó nada, pero ya hay más espacio para que uno no se clave. ¿Será? ¿Será? Bien, bien, sí. Cali te rifaste, los acomodó, fue bastante, bastante bueno. Aquí puede pasar, aquí puede pasar algo chido. Con todo Cali te mandamos la buena vibra, yo sé que te la vas a rifar en serio. Vamos a empezar el año con una gran, gran cacería. Tercer intento después de un win a la primera, veamos qué sucede. Tú concentrada Cali, no te distraigas. Es excelente, excelente. Excelente, ay, creo que no cerró la garra, esa es la ventaja de que esté medio vacía. Pero, ¡ay! Tiro bien, Cali, ya que Cali ya lleva los wins. Y ahora sí, bueno, ese es muy grande, no sé si la garra lo puede agarrar, pero ya hay más espacio, ya es más posible los wins. Así que Cali, uno más. Ve por lo que te diga tu corazón. Tu corazón le dice que el vino, así que adelante. Por favor amigos, sigue en buena vibra. Esta puede ser una gran, gran cacería. Vamos a ir por todo. Uy, bien, bien, centro, centro. Parece que no se cae. El rebote nos ayudará o nos perjudicará. Puede caer hacia la derecha. Lo soltó, ahí sí fue que lo soltó. Pero esta garra de repente lo suelta y de repente es fuerza fija. Así que veamos si puede salir otro más. Venga Cali, este puede ser el tiro bueno. Por cierto, ya les mencioné lo bien que se ve hoy la Cali. Se ve bastante bien, así que vamos Cali, tenía. Tú puedes, tú puedes. Te deseamos toda la buena vibra, no te presiones. Salva tu tiempo, tranquilón. Afortunadamente tampoco nadie nos está presionando. Normalmente hay fila, pero como que a la gente ya no le interesan los navideños. Uy, un poquito a la izquierda. Fácil no está, pero Cali lo hace ver así. Así que Cali, solamente otros tres y no menos. Venga amigos, puede ser este el tiro. Genial, será, será, será. Mientras no se clave. Uy, medio se clavó. Sí, no, sí se clavó mucho. Dice la Cali que ahí se ve todo perfecto. Veamos si sí. Yo le deseo toda la buena vibra ahí. Va otra vez por el vino. Ok, ahí ya no se clavó, pero veamos qué hace la garra. Parece un tiro perfecto, pero la garra es la garra. Y puede ser medio bañosa, como ahí lo que hizo de soltarlo. Lo dejaste cerca, entonces puede ser más posible. Este está ahí bien aferradillo, pero vamos a ver. Aquí tienen que ser cinco winds. Ahí aunque gira no se clavó. Ok, la Cali dice que no hay pex ahí. Y tuvo razón, pero... Creo que lo vas a sacar de ahí. Y sí, lo acomodaste un poco más. Venga, amigos, venga. La garra se resiste. Ya hay dos winds que nos quitó porque los agarró súper bien, pero los soltó en el último tramo. ¿O será que ya es tramposa esta garra? Pero no, porque fueron dos seguidos. Uy, ya es perfectísimo. No te escabullas. Uy, el doble win nos quitó el win. El doble win nos quitó el win, Cali. Eso nunca pasa en una mini. Si quieres escalar uno por ese o no sé, no sé. Lo que te diga a tu corazón, Cali. Vamos, vamos, vamos. Tú tienes que ripártela, tú tienes que ganar. Tienes que ser siempre mejor, mejor que nadie más. ¿Será que sale el gordote? Esos son difíciles, amigos, porque la garra no cierra con ellos. Miren, pasa eso. Me parece que los agarra y cuando va como por ahí, lo suelta. Creo que la Cali va a cambiar de opción. Y vamos a ir por el mono de nieve, que está más sueltito, más pequeño. Y tiene un poquito más de dónde atorarse que el dino. Así que, veamos. Mientras no se clave. Ay, sí. Uy, pero lo va a mover. Muévelo, muévelo, muévelo. Ay, no lo sé. Bueno, sí. Venga, Calicero, presión. Yo sé que sí o sí te lleva cinco de esta máquina. Venga, amigos, todo es tiro en buena vibra. Esta es la buena. ¿Cómo extrañaba la escaceriedad y no se clavó de allá? Sí. No, ya no es buena opción esa. La Cali empieza a sentir la presión. No sientas presión, Cali. Diviértete, disfrútalo. Y verás cómo todo fluye. Así que... Uy, liberó las clavadas bien chido, pero no fue suficiente. Vamos a cambiar de personaje a ver qué podemos hacer. Ahí les va, amigos. Esta es una estrategia que pueden implementar cuando los peluches estén a pedadillos. Este tiro es prácticamente para acomodar ese conejo y separarlo de ese de ahí. Si me sale, pues qué chido. Si no, pues qué feo. A ver, según yo, ahí funcionaría. Un poquito más a la derecha. Vamos a ver. Métete. Sí, ahí está. Ahí está. Incluso se puede ganar, ¿eh? No, no pueden soltarlo aún. Vamos a ver. No, no está bien agarrado. Pero no, es un cochinero. Pero dejaste libre el mono. Pues no tanto. ¿Quieres darle tú o le doy yo? Voy a sacar uno. Y la Cali tiene que sacar otros dos, así que veamos. Voy a exagerar un poquito para acá para evitar la clavada con el gordonón. Así que, amigos, por favor, decennos mucha, mucha suerte. Bien, bien. Se evitó la clavada, pero abajo, abajo está la clavada. Mira, y se queda penita. Es lo malo que no está bien agarrado. Ve, ¿qué pasó ahí? Se está resistiendo muchísimo esta garra. Se está poniendo difícil la cosa, pero nosotros somos más locos. Así que, ¿cómo lo ves ahí, Cali? Eso te hace que está muy hacia la derecha. Es la idea. Vamos a ver, para evitar la clavada con el gordonón. Y ni así la evitamos. Agarramos, ah, ok. Ahí ya el mono ya está posible. Batallando muchísimo. No nos vamos, Cali, hasta que ganemos cinco en esta garra. Un poquito más para conmigo y veamos qué sucede. Por favor. Ay, el gordo. No, mira. Por tratar de evitar al gordo. Ay, se pone feo esto. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Creo que ahí ya puedo evitar más la clavada. Sí, se evitó completamente. ¿Qué? ¿No se descompuso la garra? Cambiamos otra vez. Ya hicimos un cochinero. Cali, esta máquina no nos puede humillar. Ya nos está humillando. A menos que no saquemos algo, ya estamos humillados. Así que vamos. Venga, venga, amigos. Venga, venga. Empieza la desesperación. Pero la Cali es bien al rescate. Es buenísimo. Ay, no se atoró. Otro más, otro más. Nos hacen sufrir, pero nosotros los vamos a hacer sufrir más. Así que, por favor. Cinco peluchines, por favor. Tienen que salir de aquí. Ok, es muy bueno. No manches. Es que miren, ahí parece muy claro que tendríamos que ir por el mono de nieve. Pero no, se está haciendo paro la garrita. Empezó bien amable la garra y luego nos empieza a torturar. Así que veamos qué sucede. Es esperm... No, es que baja mucho. No, es que no se atora de ni un lado. Claro que sí, siempre hay fe. Es muy bonito, eh. Quedaría muy bien en el pino el próximo año. ¿Será, será, será, será? No, lo bueno... Ay, a dos garras se me hace casi imposible, eh. No manches, Kali. Qué rollo contigo. A dos garras, uno gigante. Ya dejó ahora sí libre esto. Que no es tan fácil, pero no, no, no. Ahí es donde demuestra la Kali que es la reina de las minis. Vamos a ver si podemos sacar... Llevamos tres, ¿verdad, Kali? A ver si podemos sacar otros dos. No, no, no. Ese win estuvo muy locochón. Si sacamos los cinco... Es que ahí se ve excelente, pero la forma... Uy, lo agarró perfecto. Solo hay que rogar que no lo suelte. Lo agarró perfectísimo. No lo sueltes. ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. Kali, uno más. Dale, dale, dale. Sí puede. El dino ya fue nuestro dos veces, pero la garra lo soltaba. Y ese también lo soltó, pero cayó hacia allá. Venga, Kali, solo uno, solo uno. Y fuga, 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 fuga. Llevas dos al hilo. ¿Ves que pueden ser tres? ¿Y tendrías el récord de tres al hilo? Porque yo no lo tengo. Yo solamente saco dos al hilo y jamás tres. ¿Será? ¿Será que es tres? Y se atoró con la patita. Ahora es cuestión de que no lo suelte la garra. ¡Tres al hilo! ¡Tres al hilo! ¡Tienes récord! La Kali tiene logro desbloqueado. Logro desbloqueado. Tres al hilo, Kali. Saca los premios. No manches, no manches, no manches. Muéstrale a la gente lo que te acabas de rifar con ganas y más. Uno, dos. El gigante. El pingüinín. Ese está bonito. Fue el primero, creo. El dino, el mono y la Hello Kitty. Vamos a ver si sale algo más, Kali. Nos vamos a ir a los arriesgados. Echa eso a la mochila porque, ya sabes, me dejas acomodarte los esos, Kali, para que los saques ese y ese. Ese conejo, amigo, será nuestro, así que nos los tenemos que llevar. Casi, casi obligación. Tengo que jalarlo con una sola garra, entonces eso es lo difícil. No me tengo que meter mucho porque es clavadísima, segura. Así que solo entraron muchas garras. Pero, jálalo, jálalo. Ay, no, es más para acá. Pero sí lo movimos, es lo bueno. No fue tiro en vano, así que, one more chance. Ok, pero lo que sí, Kali, es que la garra sí está girando a nuestro favor. Entonces, me voy a arriesgar así, tirarlo así, que está un poco exagerado para acá. Así que veamos qué sucede. Ay, lo mismo, es más aún. ¿Así, Kali, o más? ¿Tú qué dices? Nos vamos a lo arriesgado, así que. Bien, bien. Uy, Kali tenía razón. Ay, no, está muy a penita de hacer. No. Pero, Kali, se lo cedo, así que grabamos. Está así grabando el piso en la cara. Así que cambia de personaje. Venga, Kali, ahora sí. Este y nos vamos, porque de ahí en fuera la cosa ya está complicadona. Y la verdad, el conejo sí está bonito. No podemos negar. Además, es de los animales favoritos de la Kali. Así que, por favor, amigos, Kali, Kali, rífate, rífate. Hacenle buena suerte a la Kali, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo digo que sí. Eso sí, tampoco tiene mucho donde agarrar, pero puede caer de la axila. Ay, 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 ay. Venga, venga, no está muerto aún, Kali. Venga, Kali, venga, Kali. Yo te tengo mucha fe. Tengo fe en ti y en San Antonio, así que vamos. Así que, veamos, 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 veamos. Bien, 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 bien. Lo acomodó perfecto. Está súper atorado, pero la garra que dice no estaba atorado. Uy, ahí está, ahí está. Calistenia, es tuyo. Conejo, tienes que ser nuestro. Esto es bien bonito. Son wings que nos cuestan, pero los disfrutamos y son hermosos. Llevamos casi parados aquí, Kali. Veinte minutos casi. Tráetelo, déjate venir. Esta es la buena, es perfecto. Tú puedes, con que no lo suelte la garra. Por favor, Calistenia, tú puedes. Y un giro loco de la garra. Y no, es que no quedó donde queríamos. El tiro estuvo bien, pero la garra no quedó donde queríamos. Pues creo que sí, creo que sí. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Puede ser? Ay, por favor, no lo sueltes. Está muy a penitas el gol. Ay, no manches, bailó breakdance para salir. Y ahora sí, Kali, ahora sí nos vamos. Seis wings de la calistenia. Ripadísimo, está muy bonito. Valió completamente la pena, así que vayamos a probar suerte a otra garra. Bien, amigos, estamos por la siguiente garra. Y chéquense nada más. Los peluches se parecen a los antiguos de muñuelocos, ¿eh? Vamos a ver si podemos sacar algo. Tenemos ese dubalín. Ajá, los gigantones. Tenemos ese dubalín medio acomodado. Y ahí se mueve, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos sacar, amigos. También veremos si la garrafal está lista. Así que, suerte. Ay, no, malísimo. Ok, se acostó. Pero no sé si la garra está lista. Eso es lo que me preocupa. Así que, una más. Vamos a ver si lo podemos sacar. Y mucha, mucha suerte. No, no, no me clavé. Último ya, amigos. Ojalá que sí. Ya no sé si ir por el puerco manoide, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. Está más grandote. Veamos. Ay, jálalo, 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 jálalo. Ahí está, ya es la hoja. Ay, no, pero quedó mal. Si hubiera caído hacia acá, estaba súper bien. Lo malo que cayó de costado es mucho más difícil. Venga, amigos. No va a estar fácil, pero imposible no es. La ventaja es que es enorme. También se puede clavar. Esa es la gran ventaja, amigos. Que está gigante. Así que, por favor. No, se clavó con el mismo. No sé, no sé. Mira, es que lo que me preocupa, repito, son las clavadas. Creo que aquí las libramos un poquito más. Ahí pareciera perfecto, ¿eh, Cali? Así que, vamos a ver. La axila, la axila, la axila. ¿Qué parece? No sé. Creo que el puerco ya no es nuestro amigo, amigos. Es que sí nos estamos clavando. Eso es lo que está... Tú dime de ahí a Cali. A Cali dice que ahí... Quiero que lo agarre de la cola, mira. Así. Ay, se clavó con él mismo. Sí, está lista. Sí, está lista. Lo malo que se desacomodó. O tú caes, así saldrá de ahí. Va a ser más para acá por las clavadas. Si ya me clavo ahí, me retiro. Clavado. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. ¡Bien! Ahí está, amigos. Lo batallamos muchísimo, muchísimo. Era por el que íbamos desde el inicio, pero ahí está. No, así está feo. O sea, ya bonito adentro. Pero vayamos a probar suerte a otra garra. Amigos, estoy en busca de mi resiliencia porque estoy jugando súper mal. La Cali me está dando una paliza. Así que veamos si me puedo acomodar con un win a la primera. Yo tengo fe que sí. Vamos a ver, ojalá que sí. Se supone que ahí deberíamos de ganarlo si no nos clavamos con nada de nada. Así que, por favor, amigos, muchísima, 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 muchísima suerte. Ok. Ay, no. Acá abajo se clavó. La garra está listona. No, no es cierto. No sé si está lista. Pero vamos a ver. Esta garra es de las que da varios premios seguidos. No es fuerza fija, pero sí da varios seguidos. ¿Sabes qué? Voy a hacer más para acá. A ver si sale. No, ahora sí. ¿Ves? Por querer. No. No, manches. Casi de la oreja me lo traigo. Sorprendentemente se clava y aún así nos va a dar premio. Ahora tengo que cuidarme de este y del gorila. Ay, va a ser difícil, ¿eh? Va a estar complicado. Pero nada imposible, amigos. Nada lo es. Así que queda muy justo. Así que, por favor, por favor, por favor. No, me clavé con él mismo. ¿Y de la trompa lo quieres sacar? Ya con este serían 20 pesos. Eso quiere decir que ya no me puedo equivocar. Así que tengo que evitar la trompa. No, no, ya no sé. Me la pone bien difícil esta cosa. Entró, pero... A ver, voy a hacer algo locochón. Voy a ir por la cabeza. La pura cabecilla. Y si aprieta así como lo está haciendo, puede salir o por lo menos acomodarlo. A ver, amigos. En teoría sería ir por la cabeza. Así que... ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Se los dije! ¡Se los dije! Recuerden, si un plan no funciona, usen el plan B. ¡Chéquense! Pues ahí está, amigos. Ahí está, mira. Esa es su cara. Pues está bastante bonita. ¡Eso es mi vida! Estos peluches en uno, así que vayamos a probar suerte a otra garra. Amigos, estamos por la próxima garra. Vamos a ver si nos podemos llevar algo de aquí. Que lo veo probable, ¿eh? Y a su máquina anda agresiva esta garra. Está el resulta atorado, estábamos viendo. Pero sí, jala. Ahorita lo checamos. Dice la cáliz que yo me fije. Está difícil y creo que ahí sería y arriesgándonos. Así que... Amigos, por favor, mucha, mucha... Uy, ¿valdrá la pena uno más? Uno más, Calistenia, uno más. Venga, venga. Yo creo que sí puede ser, ¿eh? Sí, sí, se acomodó mucho mejor. Aún así fácil no es. Es cuestión de que uno entre. Es eso y cuestión de que Dios quiera también. Así que esperemos que sí quiera. Ay, quiere, quiere. Por favor. Ay, no. En teoría ahí ya debe de salir. La garra está agresiva, ¿eh? En todos los sentidos. Así que vamos a ver. Es todo, ¿no? Está perfecto, ¿eh? Como pensamos. Ay, no manches. Me arriesgo, me arriesgo, Cali. Dicen que el que no arriesga no gana. Así que... Ay, no quedó uno donde quería. No manches. Al revés. Si hubiera caído hacia allá. Aquí sí tengo que tener muchísimo, muchísimo cuidado con la clavada. Así que, por favor. De hecho, lo voy a jalar más para acá, ¿eh? Ahí ya me estoy arriesgando. Me estoy arriesgando, ¿eh, Cali? Pero vamos. Uy, uy. No manches. ¿Qué onda con eso? Ya uno más. Pues no llega, pero vamos a ver si la garra sea algo chido. Y ahí. Es todo. Último intento, amigos. ¿Será que sí? Entró perfectamente. No te abras. Ahí está. Ya es nuestro. Menos mal, amigos. Ya nos merecíamos este güey. Y chéquense. Este no lo sacamos en todas. Oye, sí está bonito. Se llama Harry Styles. Está muy bonito, la verdad. Valió completamente la pena. Así que vayamos a probar. Suerte. A otra garra. Y amigos, estamos por lo que puede ser la última garra. Hace rato miramos ese chango, pero estaba muy clavado. Ahorita está un poquito para arriba, así que voy a ver si puedo sacarlo. La neta sí, sí he clavado. Pero está menos peor, como dicen por ahí. Así que vamos a intentar. A ver, tú dime, Cali. Esto hace el trabajo en equipo 100%. Ok, dice que ahí ahora yo me tengo que cuidar. Es que me puedo clavar por todos lados, pero está preciosísimo. Es un chango retro, se llama. Así que vamos a ver si puede salir y... No lo sueltes. No lo sueltes. No lo sueltes. Bien, a la primera, amigos. No manches. Está épico. No, vean, es un gorilón. Eso está para la colección totalmente, amigos. Así que vayamos a probar suerte a otra garra. Bien, amigos, estamos por la mini nuevamente. Chequen el hueco no que hicieron. Pero vean, vean nada más. Pues, Cali, rífate a ver qué puedes hacer. Me da ganas de darle aquí a ver si se mueve. No lo sé, Cali, no lo sé. Tú haz lo que tengas que hacer, pero tómatela en serio. Así que vamos. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Uy, ay, no cerró, no cerró. Puede que caiga, pero... ¡Ay, no manches! Se aferró al éxito. Pues, Cali, ya lo pusiste de paquetazo. Incluso el conejo, Cali. Yo creo que sí te los trae. Esta es tu garra el día de hoy totalmente. Así que... Venga, venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Bien. No lo sueltes, garra. No lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes. Uy, lo malo que estaba así a ese lado y murió. Pero está este por acá. Venga, vamos, vamos. Sí se puede. Solo necesitamos un win. Y esto se acaba. Uy, no, casi. Ah, pero sí se fue para allá. Se deslizó a lo Michael Jackson. Ese ya es tuyo, Cali. Así que vamos. Echan buena vibra, amigos, por favor. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y... Bien, es muy bueno, pero... Ay, no manches. La cosa se está complicando, pero nada es imposible, amigos. Así que al parecer la Cali se irá por la Hello Kitty. Mucho cuidado con las clavadas en la esquina. Y... ¿Se ve bien? Ay, no. Ah, dice que quiere que esté junto a ese acomodado. Ahora sí ya ve por el que querías. Venga, vamos. Solo uno más, Cali. Ya no te pido más. Así que veamos si sale el ponejo Yang. Y... Ok, puedes jalar ese. Uy, ok. Últimos 10 baros, Cali. Con eso se acaba el video. ¿Se acabará bien o se acabará mal? Eso ya es cuestión de la calistenia. Venga, deseamos suerte, amigos. Deseamos suerte. Yo estoy seguro que sí se lo lleva. Tenemos los últimos 10. Y... Entró donde debe de entrar. Uy. No sé. No sé. Ah, lo sabía. Es como brincó. Es un conejo, por eso. Tienes el último tiro, Cali. Ahí no te preocupes porque no se va a clavar con la trampilla, ¿eh? Así que puedes tirarlo como tú quieras. Venga, vamos, Cali. Todos te tenemos fe. Es el último tiro del día. ¿Será que será bueno? Es... Buenísimo. Es excelente. Ahora solo falta que le agarres el insta. Y lo estoy. Casi no, pero sí salió en el último tiro. Queda un peso. Vamos a echarle. Ahí está, Cali. Ahí está. Nada más. Ahora sí nos vamos bien contentos. Acá sigue este loquillo. Y aquí están estos dos. Así que vayamos a despedirnos. Amigos, esperen. Regresamos porque fuimos a comprar aquí el Walmart. Está eso ahí. Ya vimos cómo actuó, pero puede ser que sí. Y tenemos cinco pesos justos, caridad, moneditas. Nos pusimos a juntar pura morrayita y juntamos los cinco. Ahora sí son los últimos cinco. Cali solo tiene un intento. Así que esto se pone emocionante. Y venga, deseenle suerte. Solo es un tiro, Cali. Sé perfecta. Recuerda que no te vas a clavar, así que sí te puedes meter para allá, ¿eh? Tú haz tu mejor tiro, tu mejor esfuerzo. Vamos a desearle mucha buena suerte, buena vibra. Solamente es un tiro. Y el tiro se ve bien. Se ve bien. Uy, no. ¿O sí? Uy, se hizo para acá. No. ¡Bien! Con los últimos cinco, Cali. A la primera y el último. Así que ahí está. Verde, blanco y rojo como la bandera de México. Ahora sí, vamos a despedirnos. Amigos, esta fue la cacería del día de hoy. La verdad nos fue bastante bien. Y la protagonista, después de tanto casi sin salir, fue la calistenia. Así es, la verdad se rifó. Y ese de los cinco tuvo varios. Oiga, no manchen, si es cierto, tuvo dos a la primera. Y un nuevo récord de tres seguidos. Cali trae el de los de al... ¡Ah! Cali trae el de los wins de al hilo con el número tres. Así que ojalá para la siguiente ya encontremos la de los Super Bowls. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden que esto es Woodwork. Y nos vemos en la próxima cacería. ¡Adiós! ¡Gracias!